Encontramos a Angelita Torres y a Roger King. Rumores, idas, vueltas, esa relación. Esa pequeña separación que han tenido cuando fueron los premios Gardel a la música, que vimos que Roger King fue solo, en ese momento me encargué de averiguar y estaban efectivamente separados. De hecho, Ángela estaba como bastante triste. Después, bueno, reconciliaron un poco la relación, volvieron a continuar un poco con su historia de amor. De hecho, visitaron a Diego, ella se lo presenta, a Roger King hace un tiempito nada más, te estoy hablando ahora... La siguen de novia. ...como mucho un mes y hasta lo que yo sabía, siguen de novio. Pero es una bomba de tiempo, son chicos muy jóvenes. Bueno, también se interpretó alguna cosa que ella puso en redes y entonces ella dice que ese día parece que, no sé, estaba saliendo de terapia, algo por el estilo y se malinterpretó. Habló de su infancia. Pero dejemos que nos cuente todo en esta nota exclusiva a Angelita Torres. ¿Cuándo se viene tu disco? Bueno, ¿estás grabando? Sí, estoy armando mi primer disco, no lo puedo creer. Y supongo que para la segunda mitad... Me lo estoy tomando con mucha calma, lo estoy haciendo con mucho amor, realmente le estoy dejando el alma ahí, literalmente. Entonces no quiero que me corra la ansiedad y quiero que sea como lo más bello que se pueda, así que le estoy dedicando todo mi tiempo. ¿Cómo viene la relación con Roger King que en su momento te mandó al frente tu mamá? Me mandó al frente mi vieja, tremendo, sí. Y de hecho estábamos con Tommy y fue tipo, mamá acaba de confirmar que somos novios. Bien, muy bien, muy contenta. ¿Qué pasó durante su viaje a España? Porque vos hiciste una publicación diciendo, bueno, si tenés un día malo, por así decir, comprás flores y todos interpretaron como... Había salido de terapia yo, hablando de la infancia, nada que ver con nada. Y nada, y me compré unas flores como para decir, vamos a poner un poco de color al día, porque había sido una acción de terapia medio intensa, pero nada tiene que ver con Tommy. Todo lo que viene del lado amoroso con él me hace muy feliz y estoy muy bien. Hace poco hizo una nota él y dijo, la verdad que me molesta, porque están con una lupa mirando todo lo que subimos, y hago un video bromeando con Ángela, enseguida se lo toman para el otro lado. ¿Ustedes se ríen puertas para adentro de las cosas que se dicen, de los rumores? Humores, obvio. Yo me río mucho porque también crecí un poco con esto, entonces estoy como realmente muy acostumbrada y me parece que siempre el foco y lo importante es lo que pasa en lo personal. ¿Cómo manejan ustedes la distancia? ¿Se extrañan? ¿Lo manejan bien? Lo extraño mucho, obvio. Estoy muy feliz que ahora vuelve, pero lo manejamos como lo manejaría cualquier pareja que uno se va de viaje un tiempo. Yo soy muy feliz de que él esté feliz allá haciendo sus cosas, su trabajo, entiendo de qué se trata, así que, nada, con mucha naturalidad como lo harías vos. ¿Seguís viviendo sola o ya se llevó el cepillo el señor? No, no, vivo sola, vivo sola, vivimos solas por ahora. Divina, qué linda es, qué carismática es. Y qué relajada que es, ¿no? Sí, siempre desde muy chiquita, pensá que ella se fue a vivir sola, recién hablaba de que vive sola, vive sola desde los 17, 18 años, yo me acuerdo que estaba en el bailando y hablaba que se iba alquilo en el apartamento solo y yo le decía que quería ser muy chica y ella no, ella quería irse. Bueno, tiene sus temas con sus padres también y prefirió vivir sola de muy chica. Y de Rugger está como muy enamorada de ella, muy enamorada, por eso cuando tuvieron como esa pequeña separación, ella quedó bastante dolida. Pero, va, dolida no, sufriendo, porque lo extrañaba, porque lo quiere, porque está enamorada, pero bueno, por suerte siguen el camino del amor los dos. ¡Adiós!